Según la solicitud de medida de coerción en contra de la suspendida fiscal Margarita Hernández, ésta recibió un soborno de 150 mil pesos en marzo de este año para llegar a un acuerdo con Joan Manuel Ramírez. Tras lograr su libertad, poco tiempo después, el hombre le quitó la vida a su pareja, Juana Domínguez, quien dejó cuatro hijos en la orfandad. Si ella resulta inocente, bueno, que sea puesta en libertad, pero de lo contrario, nosotros no apoyamos esa práctica, porque no queremos que por un mal procedimiento que haya por parte de las autoridades, caiga otra a nivel. La consternación sigue latente en San Pedro de Macones, provincia que aún no se repone de la muerte de Anibel González, cuyo verdugo también había obtenido la libertad en condiciones similares. ¿Por qué morir tantas mujeres y no se le pone un stock a esto, o que se le pone un remedio, como dicen en el campo? Mientras la suspendida fiscal guarda prisión por el caso, el Comité de los Derechos Humanos pide que sean preservados sus derechos constitucionales, pero sin dejar de lado su posible responsabilidad por ambos casos de feminicidio. Que investiguen bien profundo este caso, y que si la magistrada Margarita, conjuntamente con la persona involucrada en este hecho, resultan culpables, que paguen. Mientras que a la suspendida fiscal Margarita Hernández se le atribuye complicidad y asociación de malhechores, toda vez que su función era proteger los derechos de las víctimas, y alegadamente hizo todo lo contrario. Que lo que está pasando con Margarita, no sabemos si es culpable o inocente, pero tampoco se han detenido a pensar, que en el caso de que ella sea culpable, de que haya muchos culpables en el país. Por la muerte de Anibel González, guarda prisión el abogado Alexis Chanel Aponte, a quien se le atribuye haber falsificado su firma cuando ella estaba fuera del país. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N. La Cruz, Noticias S&N